Llegar tarde a todos lados puede ser una conducta adictiva para muchos. En el trabajo, en casa o con la pareja, los lugares quedan de lado cuando se es impuntual. Pero, ¿por qué lo hacemos? Quizá podemos entender lo negativo de la impuntualidad como una forma inconsciente de rechazar o demorar cierto compromiso. Existen muchos factores para que una persona sea impuntual, pero ¿qué lo origina? Puede ser por un hábito aprendido, de costumbre familiar, o bien puede ser por una deficiencia de atención y concentración en la esfera del tiempo y espacio. Quien es impuntual es capaz de crear cualquier pretexto para justificar su conducta. Pueden ser simples, pueden ser irreales o pueden ser magnificados dependiendo de la capacidad de creación o de fantasía de la persona que es impuntual. Además de afectar a terceros, los pretextos siempre van a sobrar, si no escuche. Y está súper mal porque quedan informal con las demás personas y ya no te dejan confiar en ellos y en que van a hacer sus cosas a tiempo. Pues de que hay mucho tráfico y sean las 11 de la noche o algo así que ya no hay carros. Ahí está, bueno. Hay mucho tráfico, me quedé dormida, no revisé el celular, pues no sé, salí tarde de clases, salí tarde del trabajo. Esto tiene solución en el menor de los casos, por lo que se recomienda aprender a lidiar con los impuntuales. Para muchas personas este rasgo de personalidad pues es incambiable, ya está ahí marcado y ya no se le va a quitar. Lo recomendable es que las personas, las terceras personas a las cuales se sientan afectados por esa impuntualidad, traten de adaptarse o de integrar esta característica de la otra persona a situaciones de compromiso, de vida cotidiana. Alejandro Nieto, Azteca Noticias. Gracias.